Antes de que inicien los jinetes, los vamos a agarrar para que respondan estas preguntas ping pong, aquí con Zamora Live. ¿Montar toro o caballo? Toros. ¿Botas o tenis? Botas. ¿Tequila o cerveza? Cerveza. ¿Corridos o rancheras? Corridos. ¿Tacos o quesadilla? Tacos. ¿Tequila o whisky? Tequila. Ah, bueno. ¿Horchata o jamaica? Horchata. ¿Tequila o whisky? Whisky. ¿Rancheras o corridos? Rancheras. ¿Tlayuda o mole? Mole. ¿Tequila o whisky? Whisky. O no, mejor. ¿Tequila o mezcal? Mezcal. ¿Tacos o quesadilla? Tacos. ¿Botas o tenis? Botas. Vale. ¿Rancheras o corridos? Ah, yo creo que rancheras. ¿Rancheras, tacos o burrito? Ah, los tacos. ¿Tenis o botas? Llega por ahí, bata para que, llega banda macho. Me la pusiste muy difícil, la verdad. ¿Depende la ocasión? Depende la ocasión. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cuál otra? Tequila o mezcal. Ah. ¿O eres menor de edad? Estoy menor de edad. Ay, amigo, no, porque los papás lo van a ver. Bueno, acá tenemos uno de Honduras. Se la voy a poner difícil. ¿Tacos o pollos con tajada? Pollo con tajada. ¿Botas o tenis? Botas. ¿Rancheras o corridos? Rancheras. ¿Tequilo o cerveza? Ah, tequila. ¿Qué viene una hondureña a un jaripeo mexicano? Ah, me encanta verla montada de toros, me encanta la música, me encanta todo. Bueno, amigos, aquí me encontré con estas dos hermosuras de Honduras y yo les quiero preguntar ¿a qué viene un jaripeo mexicano? Pues venimos a bailar, a comer y a apoyar a la gente hondureña. ¿Y por acá? Sí, también a bailar y pues a verla aguantar. Ah, bueno, pues al rato las voy a agarrar bailando quebraditas, ¿ah? Una pregunta rapidito. ¿Cuál es la razón principal en la que vienes a un jaripeo? Por ver a los toros. ¿Las toras? Claro. ¿Cuál es la razón principal en la que vienes a un jaripeo? ¿Para bailar? ¿Para bailar? Al rato te vamos a agarrar bailando, ¿eh? Ok, claro. Me encantó tu look, te ves bellísima. Hola. ¿Cuál es la razón principal en la que vienes tú a un jaripeo? Venimos por la música, por los animales. Y a tomar también. Todavía no, pero sí, claro que sí. ¿Cuál es la razón principal en la que vienes a un jaripeo? A bailar con vatos. ¿Y si te salen bien o qué? A veces, no todo el tiempo. ¿A rato me enseña? Sí. ¿Acá vienen solteros, casados, divorciados o para conquistar? Venimos solteros. ¡Ay! ¿Y te salen bien las quebraditas y aguapango o qué? Sí, sí, ahí más o menos. ¿A rato vas a sacar bailando? Sí, está bien. A ver, claro. ¿Cuál es la razón principal en la que vienes a un jaripeo? Por él. Allá. Por él. ¿Él paga o qué? Es que no soy mexicana, soy peruana. Pues mejor aún. ¿Por qué se me enamoré de un mexicano? ¿Cuál es la razón principal por la que vienes a un jaripeo? ¿La razón principal por la que vienes a un jaripeo? Pues venimos a ver a los huracanes del norte. ¿Y tú? Por verano. Vamos a ver si a estos sí les sale bien la quiebradita, ¿eh? Saquen esos pasos prohibidos. Pero quiebrala, amigo. Aquí estoy con Zorrita de Oaxaca, que ya se está alistando ya a punto de montar este toro. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia más riesgosa en toda tu carrera como jinete. No, pues ya me he llevado varios pisotones en la cabeza y así pues me han pisado la espalda y hay que seguirle pues echándole ganas. Nada, qué miedo. Sí, miedo al éxito. Sí, miedo al éxito. Aparte de eso, ¿hasta el miedo alguna vez te ha tocado una herida grave que te mande al hospital? Ya, me lacró el cráneo hace como cinco años, pero allá en Oaxaca. Dios mío. ¿Cuánto tiempo fue lo de la recuperación? Como tres meses. Ay. ¿Y aún le sigue sin miedo? Sin miedo. Así es. Este es un buen jinete y apasionado a este deporte, ¿sí o no? Sí, pues hay que echarle ganas, ya no queda de otra. Bueno, amigos, aquí estoy con Chicharra, el jinete de Guerrero, México. Chicharra, cuéntanos cómo es tu experiencia como jinete, cómo inició esta pasión. Esta pasión la inicié de muy niño, desde cuando tenía como seis, siete años. Yo andaba en el cerro montando y becerreando de cerros. Y así empecé a montar, ya empecé a montar los 13 años más, ya de reparo. Y así me fui haciendo hasta que llegué hasta acá, hasta acá de Nueva York. Y aquí empecé de nuevo a montar y aquí sigo. ¡Qué locura! Porque todos tenemos subidas y bajadas, pero aquí estamos echándole ganas. Este, Rika me invita y vengo para acá. Muchísimas gracias, y aquí la vea. Yo soy de Guerrero, de Xuca Guerrero. Así es, toda una vida siendo jinete. ¿Qué es lo que más te apasiona de este deporte? Montar toros. ¿Sí? Montar toros es lo más que me apasiona este deporte. ¿Y no te da miedo? Como todos tenemos miedo. Tenemos miedo como todos, porque son animales, son mestias que tenemos que saberlas dominar. Y pues, ahí andamos, gracias a Dios, le ganas a esto. Aquí tenemos uno de los jinetes, Cholito de Clauí, de Oaxaca, México. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Cuéntanos, ¿cuál es la sensación de montar un toro? Hola, primero que nada, buenos días o buenas tardes, ¿no? Sí. Para las redes, creo. Bueno, pues la verdad, siempre va a haber miedo, bueno, nervios, ¿no? Me siento nervioso, pero al momento de ejecutar la monta, controlamos el nervio o el miedo, ¿no? De la adrenalina que sentimos los jinetes, porque si no existiera el miedo, creo que no tendría chiste, ¿no? Claro. Tiene que haber miedo. No hubiera emoción. Sí, entonces yo me siento un poco nervioso, pero estoy dispuesto a echarle ganas. ¿Y cómo se prepara un jinete para llegar allá arriba y montarse ese toro? Híjole, preparándose mucho, empezando a montar becerros, pues los que tienen tambo, yo tenía un tambo para practicar. Sí. Y ser consecutivo, ser consecutivo para ir agarrando cuando el toro gira, le vas metiendo cadera o cintura, como dicen los locutores. Ajá. Y sí, sí es un, sí es difícil, pero no imposible, pues, pero sobre todo tienes que realmente querer ser jinete, porque de ahí vienen muchos golpes, fracturas. Y hay muchos compañeros que dicen, hoy quiero ser como tú, y lo intentan la primera, se dan un raspón y dicen, no, no es para mí. Y ya se arrepintieron. Entonces sí necesitas mucho corazón y yo sé que muchos compañeros concuerdan con lo que digo. Claro, la verdad se involucra demasiada pasión, es un deporte que es riesgoso, es peligroso, pueden haber muchas facturas, como dices, con el cuerpo, pero al final es una pasión hacia la cultura y hacia México. Y bueno, en toda Latinoamérica, cuéntanos, ¿la ropa importa? ¿Tienes que tener un cierto atuendo para poder montar el toro o beneficia o algo? Pues la ropa no, no te hace jinete, pero realmente yo pienso que es como un futbolista, un basquetbolista, si no vistes tu uniforme, pues yo pienso que es algo que complementa, ¿no? Pero, pues muchos dirán, no, es que la ropa no te sigue, pero yo pienso que para tener un buen vestirse de vaquero, para demostrar que realmente amas el deporte. Porque puedes montar con short, pero no es lo mismo, entonces yo pienso que es una forma de ser profesional. Y hoy me traje mi camisita, es de la región, me siento muy orgulloso, de mi pueblo, de Oaxaca y de Tontepic. Fíjate que yo soy de Oaxaca también. Cerca, conozco, parque de Veracruz. ¡Nice! Me siento muy orgulloso de portar mi camisita. Arriba Oaxaca y arriba México y muchas gracias, mucha suerte allá con ese toro. Desde acá te vamos a estar grabando para Zamora Live. Vamos al biduto para Zamora Live. ¡Saludos a todos! Amigos de Zamora Live, aquí le tengo a estos chicos que cantan estupendamente bien. Los elegantes de Jerez, ¿cómo se sienten de estar aquí en Nueva York? ¿Cómo los aceptaron ese público? Siempre muy bonito, la gente de aquí de Nueva York siempre nos recibe muy bonito. Agradecidos, ya volvimos, aquí estamos y muchísimas gracias por todo el recibimiento. Muy bonito todo. La verdad que sí, ustedes yo siento que han podido cautivar al público joven, porque son jóvenes y de todas las edades. Digamos, ¿de dónde viene esta energía? ¿De dónde viene la canción Tú? Que obviamente todo mundo nos enamoramos de esta canción. La canción Tú es una composición acá de mi compa Ricky. ¿Él fue el enamorado? Sí, fue precisamente el enamorado. Yo, a mí la verdad ese rollo no se me da. Pero esa es una canción que mi compañero se inspiró, le compuso esa canción a su mujer. Y qué bueno que se la compuso, porque gracias a Dios nos ha dado bastante gale. Así es, gracias a Dios. Que vengan más canciones de esas para... Tú ponle atrás. Pues sigue enamorado, por favor, ¿ok? Ahí mi mujer para que me inspire un poquito más todavía. Te tienes que sacrificar por el grupo aquí. El grupo, exactamente. Otras diez de esas no me quejo. Amigos, ¿qué más viene? ¿Qué nos pueden contar aquí a través de Zamora Live? Acaba de salir un álbum de nuestro aniversario, el noveno aniversario ya. Acaba de salir el mes pasado. Y primeramente Dios, en este año le vamos a estrenar un álbum de cumbias y un álbum completamente en vivo desde el Palenque de Zacatecas también. ¡Qué padre! Bueno, chicos, les quiero desear mucho más éxito de lo que ya han logrado tener. Están súper jóvenes, van en muy buen rumbo. Y pues que sigan los éxitos. Un saludito, por favor, para Zamora Live. Aquí se me pegan, no me tengan miedo. Pénganseme, por favor. Saludos para la gente de Zamora Live. De parte de los elegantes... ¡Déjeles! ¡Ánimos! Aquí continuamos. Estoy esperando que se me acerque la gente para ver a quién agarramos y quién en realidad es fanático de Zamora Live. Amiga, ven. Ven tú de... Vamos a ver si... ¿Cómo te enteraste tú de este jaripeo? ¿De este jaripeo? A través de Zamora Live. ¡Ay, me volteaste! ¿Qué? Bueno, mira. ¿Sigues a la página o no? Claro. Demuéstramelo. Ay, no sé. Hasta está viendo el live. Hasta está viendo el live. Claro, claro. Porque me regalan boletos y todo eso. Eso es muy bonito. Porque no seguirlos. Así es. Bueno, te voy a regalar tu cervecita porque en realidad sí latinaste. Ah, bueno. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!